audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 10, textos 78 y 79 Kandabasimukundadasa, Sri Raghunandana, Naraharidhasa, Siranjivasulochanam Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Beranta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Sri Kandabasi Mukunda y su hijo Raghunandana fueron las ramas 39 del árbol. Narahari fue la cuadragésima, Siranjiva la cuadragésima primera y Sulochana la cuadragésima segunda. Todos ellos fueron grandes ramas del sumamente misericordioso árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Distribuyeron los frutos y las flores del amor por Dios por todas partes. Significado Sri Mokundadas era el hijo de Narayandas y el hermano mayor de Narahari Sarakara. El nombre de su segundo hermano era Madbadas y su hijo se llamaba Raghunandana Das. Los descendientes de Raghunandana Das viven aún 6 kilómetros al oeste de Katwa, en la aldea llamada Sri Kanda, donde vivía Raghunandana Das. Raghunandana tuvo un hijo llamado Kanai, el cual tuvo dos hijos, Madanarai, que fue discípulo de Narahari Takur, y Vansivadana. Se cree que por lo menos 400 hombres descendieron de esa dinastía. Todos sus nombres están consignados en la aldea de Sri Kanda. En el Gauraga Ganodeshadipika, 175, se afirma que la Gopi que se llamaba Brindadevi fue Mokundadas, vivió en Sri Kanda y fue muy querido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su maravillosa devoción y amor por Krishna se describen en el capítulo decimoquinto del Madhya Lila del Sri Chaitanya Charitambrita. En la ola octava del Bhakti Ratnakara, se afirma que Raghunandana solía servir a una deidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Naraharidas Sarakara fue un devoto muy famoso. Los Shandas Takur, el célebre autor del Sri Chaitanya Mangala, fue su discípulo. En el Chaitanya Mangala, se afirma que Sri Gadadardas y Narahari Sarakara eran sumamente queridos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero no hay referencia específica en cuanto a los habitantes de la aldea de Sri Kanda. Siranjiva y Suloshan residían en Sri Kanda, donde aún viven sus descendientes. De los dos hijos de Siranjiva, el mayor, Ramachandra, Kavirash, fue un discípulo de Srinivas Acharya y un compañero íntimo de Narotam Das Takur. El hijo menor fue Govindadas Kavirash y el famoso poeta Vaisnava. La esposa de Siranjiva fue Sunanda y su suegro era Damodar Sena Kavirash. Siranjiva vivió anteriormente a orillas del Ganges, en la aldea de Kumaranagara. El Gauraganode Shadipika 207 afirma que anteriormente en Brindaban fue Chandrika. El Gauraganode Shadipika 207 afirma que anteriormente en Brindaban,